Bienvenido a Informadísimas, ¿cómo estás? Un gustazo, un placer. Un placer como siempre estar con ustedes. El año pasado también estuvimos presentando otra cosa que... Era algo como... Tenía otro perfil. Este es un videoclip que hicimos en el Castillo de San Francisco de Gania Rauch. Así que un placer estar con ustedes acá presentándolo, por supuesto. Claro, le contamos a la gente de la radio, tenemos al artista y estábamos compartiendo la apertura, el videoclip de esta nueva canción. ¿Esto pertenece a un material que hace cuánto tiempo venís trabajando? Bueno, esta canción la escribí el año pasado en la pandemia y tiene un perfil quizás más rock de lo que yo he hecho habitualmente. Yo lo denomino es glam metal, glam rock. Y bueno, tiene una letra bastante particular. Lo escribí el año pasado y este año lo pudimos grabar con unos músicos espectaculares, unos amigos, Richie Landaburu, guitarrista de Mar del Plata, producido por Charlie Yardina, un súper músico con una trayectoria gigante y otros músicos, César Cirera, Pablo Echeverri, los tengo que nombrar a todos. Y está masterizado por Nido Records de la ciudad de Tandil. Así que estoy reconforme con este tema y muy contento. Así que lo pudimos plasmar también. ¿En qué te inspiraste, Leonardo, para escribir el tema? Bien, muy buena pregunta porque quizás muchas de las otras canciones que escribí yo tienen que ver con playa o ese aire de mar, más relajado. Esta canción tiene hasta cosas, términos psicológicos, digamos. Porque Dagas Ambiguo yo lo quería representar. Son ese tipo de a veces palabras o personas que nos dicen tal cosa y pareciera que no sabés si te están halagando o te están diciendo algo feo, ¿no? ¿Cómo las palabras pueden generar cosas que pueden parecer buenas y no serlo realmente? Claro. Creo que está bastante explícito en algunas frases de la canción. Que, bueno, la pueden disfrutar y siempre disparaba tu dada a la ambigua. ¿Estás lastimado con palabras? Ahí empieza la parte que creo que a todos. Claro, claro. Creo que a todos. Y como alguna vez escuché que decía algún músico, la única revancha que tenemos los músicos es una canción, ¿no? Para trasladar eso. Así que estoy contento con el sonido, lo que se plasmó. Creo que además, como bien vos decís, si te han lastimado o te pasó una situación X, creo que yo lo canté de forma contundente, explícito, ¿no? Creo que eso fue lo que me gustó, como quedó plasmado en la canción. Sí. Se me ocurre preguntarte, Leonardo, a ver, ¿qué le pasa a un artista cuando está tanto tiempo, ¿no?, llevando la emoción, poniéndola en letra, después componiéndola en música. Una vez que está el producto, lo que hace es compartir, o sea, exteriorizarlo, que todos los demás se apropien y que en esa canción también se vean reflejados. ¿Qué sentís ahí? ¿Sentís que, bueno, que se va un pedacito de voz, que, no sé? Digo, me pongo en tu lugar y quiero saber, bueno, cómo se vive esa situación. Digo, está bien, muy bueno lo que preguntás, porque las canciones en realidad pasan a ser no solamente de uno, sino de todos, cuando uno las traslada. Y sí, por supuesto que está bueno cuando alguien te dice, o inclusive en los comentarios, en este caso puntual, ¿no?, de YouTube, que está el video, que te dicen... Hay alguien que comentó por ahí, ¿no? Era otro día más de Sola Cántaros, jugándome el cuero por tu bienestar, y tu Animal Prince se acercaba hacia mí, me cegaste en un solo intento y perdí todo discernimiento. Y alguien puso por ahí, ¿quién no se sintió identificado alguna vez con esto? ¿A quién no le pasó? O sea, la parte creo que es muy explícita, me cegaste en un solo intento y perdí todo discernimiento, y creo que es, independientemente de mujeres, hombres, se pueden ser identificados tranquilamente, y ha pasado. Para mí es una motivación, un incentivo tremendo, tremendo. Contanos, bueno, de la filmación del videoclip, nos dijiste que fue en este castillo, en Egania, cuánto llevó la producción, porque son muchas horas. Exactamente. Bueno, es compilado, pero horas, días. Sí, y más que, sobre todo, como ustedes bien saben, ese día que se plasmó, o en esas jornadas, y el post, la antesala, la cantidad de contactos, gracias a las publicidades de Rauch que se coparon para colaborar, conseguir todo eso, hablar con Turismo de Rauch, gente que nos dé una mano allá, un saludo muy grande a Sebastián Irós, que es el encargado del castillo, y que allá fue como mi asistente, nos ayudaba apantallando, ¿no? Mirá, sin fantasma, ¿no? Sí, no, él dice que era lo que faltaba, que no lo vimos. Ah, pero grababan de día y deben aparecer de noche, como el fantasma, chicos. Sí, lo que me llamó la atención es que hay zorros en todos lados, pero todo el tiempo. Como perritos. Como perritos, exactamente, y dicen que de noche van todos ahí abajo del castillo y se apurrujan ahí, pero que son una cantidad muy grande, sí, así que... Ya te vas a inspirar para otro tema. Sí, sí, exactamente, claro, tal cual, tal cual, y bueno, esto lo firmamos... Los zorros salen, se juntan de noche, ¿viste? Bueno, sí, 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 sí. Te vamos tirando. Sí, 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 miren que yo tomo todo, eh, miren un cartel, escucho esto, después los derechos reservados, no sé. Claro, no pidan nada. Claro, claro, claro. No pedimos nada, todo de onda, todo de onda. Bueno, y cuando lo presentaste, no sé, antes de grabar el tema, o ya lo tenés grabado, ¿a quién se lo mostrás? ¿A familia? ¿A quien te sube el pulgar o te baja? Claro, a alguien... Bien, se lo mostramos a los que lo suben. Claro. También se llamó bien a la pregunta porque, o sea, uno tiene afectos y tiene gente a la cual por ahí le muestra cositas antes, ¿no? Antes de que el tema esté muy puntuales, porque tampoco lo quiere quemar, como se dice por ahí a las canciones, pero... Y sobre todo lo escuchamos completo, la gente que lo grabó, y los chicos de Termopol, que son los que se encargaron, que no nos nombré, Termopol Producciones Audiovisuales, del videoclip, las chicas del video, que son las hermanas Janina y Alexandra Jensen, y Gastón Gauna, todos ellos fueron los que en primera instancia escucharon la canción. Y después uno trata de siempre, llegado a cierto nivel, de mostrárselo a gente, la verdad, entendida, ¿no? En la materia, y que a corazón abierto... Claro. Exactamente. Que te hagan una buena devolución. Exactamente. Que sean consecuentes y que te digan todo sí, sí. Tal cual. Si hay uno que uno... Es verdad, que no va a decir, no, mira, la verdad es una porquería, pero querís encontrarte con alguien que te diga eso. Por supuesto, a corazón abierto yo les pregunto a personas puntuales, mirá, ¿qué te parece esto realmente? ¿Qué ves muy bueno? ¿Qué ves muy malo? El video, el acting, ¿qué te parece? Y si no es así, la performance vocal, de guitarras, baterías, la parte sonora, sí, sí, seguro, porque tenemos que tratar de, aunque es ser completamente objetivo, por ahí es un poco difícil, para corregir, para mejorar... Bueno, acá a nosotros nos encantó, queremos decirte que nos encantó, Leonardo, hermoso el videoclip, muy buena calidad, el tema. ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Decías, en YouTube está? ¿De qué manera nos hacemos del tema? Bien, está en Spotify, el audio, Leonardo Bruno, Dagas Ambiguas, y en Spotify, en el canal oficial de Leonardo Bruno, donde están los siete videoclips que hicimos con Termopol, los audiovisuales, están ahí, y este se subió el día 16 de octubre. Así que, ahí el último video que aparece, Dagas Ambiguas, Castillo de San Francisco. Qué bueno, bien. Y ya tenés programadas presentaciones, alguna pequeña gira. Sí, ahora voy a Mar del Plata, a fines de noviembre, en otro rol, como músico, pero en otro rol como invitado en una banda tributo a Bon Jovi, con unos amigos musicazos. No te crees, amo a Bon Jovi. Bueno, yo soy fan, y toda la vida tuve que lidiar en el ambiente del rock con ser fan de Bon Jovi. ¿Por qué? Y porque era una banda en los 90 blanda, ¿viste? Decir, fan de Bon Jovi, Bon Jovi. Por favor, claro. Sí, 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 acá... Sí, 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 un fan de siempre... Acá hay dos fans, claro. Voy a estar como invitado. Tengo un tatu de Bon Jovi acá, mirá. Bueno, yo no me lo hice porque me lo prohibió mi mamá. Menos más que también no me lo hice. No, mirá, ahora estaría con él. El triangulito de Superman, ese tenés, de Superman. No, 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 hice Bon Jovi, no unos tribales. Bon Jovi, mirándome, mirándome a mí, estaría ahora. Este era el Superman, que, bueno... Claro, tal cual. Yo he hecho Bon Jovi, la tenía acá, y yo tenía 17 años. Y quería estar fuerte. Me hacía hacer el tatu mío, me dijo, pero no... Ni se te ocurra. Bien, bien, Marta. Me fui a la noche de viaje de egresados, me fui a hacer el tatu y estaba cerrado. Ay, no lo puedo creer. Viste, así fue. Y me llevé todos los pósters de Bon Jovi y los tenía en la habitación del Hotel de Bariloche. No, qué fan. Fanática. Qué fan. Bueno. Bueno. Bueno, un día va a venir entonces a cantarte un techo. Bon Jovi. Sí. Leonardo. Hacemos, 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 always. Always, te vas, son días 17 años. Bueno, ahí ya te convocamos entonces, Leonardo. Gracias. Un día de estos te venís a cantar especialmente para Andrea y para todos los fans. Por supuesto. Ahí está. Y para todos los fans. Vamos, yo. Bueno, Leonardo, lo que tienen las redes, las plataformas, que uno nunca sabe cuando hace un tema a dónde puede llegar. Así que desde acá te damos toda la buena energía para que circule, se escuche y sea un éxito. Y estaremos atentos a nuevas canciones. Seguro. Cuando tú otra venís y nos contás. Siempre estamos en constante movimiento. Así que el placer es mío y bueno, gracias, gracias por todo. Muy bueno, por favor. Pues, gracias. Muy bueno. ¡Fuera. ¡Fuera.